hola a todos qué tal bueno pues hoy os traigo un vídeo de avances y un recordatorio un poquito de las labores que tengo empezadas para que no se nos olvide pues sobre todo a mí y no me entretengo más y vamos a empezar voy a apagar esto qué frase qué bonitas esas palabras a ver si nos las aplicamos todos un poquito bueno el primero cómo van a pasar ya las navidades y perdonar pero evidentemente no lo voy a planchar lo acabo de sacar del bastidor para lo que para que lo veáis y esta labor es un kit de panda os pondré por aquí la foto ya lo habréis visto muchísimas lo empecé con muchísima ilusión bueno y sigo con ella porque se lo vi a ir a ir a ya lo ha terminado y también lo ha empezado rosana del refugio de rosana y yo pues bueno he hecho para el poco tiempo que he tenido estoy contenta he hecho el hasta izquierda y al hecho el punto lineal y todo me está encantando muy bonito queda espectacular el punto lineal le da un toque me he confundido en un color pero bueno ya lo explicaré cuando cuando termine pero bueno me gusta me gusta cómo queda y le da un toque diferente a mí a mi labor tengo que decir que estoy muy contenta se hace fenomenal la tela bueno está bien y los hilos están bien vamos no no son una maravilla de estas que digas que guay pero vamos que están bien la pega de este de este kit son las hebras que vienen súper cortas entonces el método del lacito pues prácticamente ni lo hago cojo dos hebras porque es que si no me ternizo no sé por qué a estos de panda les ha dado por por hacer las hebras tan cortas y lo que tampoco me gusta es el esquema como viene no en sí la impresión y el gráfico sino que venga en un sitio tan grande sean yo no sé es mucho más grande que un din a 3 y no no me gusta tampoco aunque hay saca fotocopias pero no 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 me va nada pero bueno esos son como digo yo males menores el esquema me gusta muchísimo os pondré por una parte de la pantalla como lo llevaba que yo lo llevaba poquísimo y bueno pues de momento voy así ahora quiero quiero hacer él iba a hacer las dos astas y luego pero me apetece verle la carita ya entonces me voy a liar ahora hacer al reno y luego ya haría el otro hasta bueno pues este que acabo de quitar del bastidor es uno con los que he avanzado el otro que ya os sonará muchísimo es mi casa junto al río que me he propuesto terminarla este año también dije eso el año pasado pero bueno dejamos esto por aquí no le voy a sacar porque bueno la verdad que en este bastido en este cuisnat que le tengo puesto lo estoy usando haciendo con el pie el besí y como solo me queda esta parte de aquí por lo engancho allí arriba y voy haciendo este pues nada lo veréis en foto pero creo que he terminado por aquí bastante cerrado un montón que había por aquí y estoy ahora cerrando este trocito de aquí que es tela así perdón así a primera vista parece que hay como dos o tres verdes pero es horroroso en esta parte es lo peor es que no sé es de un montón de confeti y los combinados y bueno así que así voy a ver si consigo yo creo que todo el confeti más o menos todo esto es esta parte vale porque luego ya todo esto va como de agua y lo que he estado mirando es súper sencillo a ver si me quito ya os digo de aquí para acá todo esto y en cuanto termine eso yo creo que lo demás va rápido ya os lo digo siempre que me encanta me gusta muchísimo muchísimo y también os pondré la foto del terminado de buenos de la revista cuadros ahora no recuerdo el número pero vamos os lo pondré en pantalla bueno pues este es el segundo con el que he avanzado y luego también de navidad empecé esta bolita de dimensión que va en canvas y pensaba terminarla para para esta navidad pero no ha podido ser de hecho es que éste se me olvidó y todo que la había empezado y me di cuenta el otro día así está mi cabeza pero bueno llegarán más navidades y ésta pues la llevo así 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 va es no es dificultoso coser aquí en canvas es diferente raro pero bueno se borda muy bien en este canvas mirad por aquí he hecho y se nota un montón pero bueno como va todo cubierto veis la el hilo que se nota por ahí que yo soy así de aprovechada o sea de aprovechada no desaprovechada no me gusta rematar y aquí lo mismo pero bueno como va todo cubierto no se va a notar y nada pues este lo único que no sé si seguiré con él o no lo dejaré aparcado para para el siguiente la siguiente navidad no lo sé ya veréis lo mismo me daba un yuyu por ahí en verano y cojo y lo termino ya veremos y el último es que le tengo aquí en el pie le voy a quitar para enseñaros lo mejor el próximo vídeo que haga creo que va a ser un vídeo de de mis bastidores y ya lo que opino yo creo que ya puedo opinar bueno este es el sal de bordados y punto estoy muy contenta como sabéis yo no pude ni entregar la primera entrega que va hasta aquí a esto la primera entrega y no pude y hemos ampliado un mes más aún así veo dificulto dificultoso llegar a la segunda pero bueno por lo menos voy a terminar la primera y me voy a meter en la segunda y hasta donde llegue pero vamos no le dejo ahora ya le he cogido todos los días le cojo un poquito y creo que de la última vez lo veréis pero creo que andaba por aquí más o menos por aquí se ha hecho todo esto en estos días desde que el 14 de diciembre termine el examen y luego ya el 30 he estado trabajando hasta el día 30 y bueno pues he hecho todo esto y bueno tengo que decir que es un cuadro como bien dijo marina en su vídeo que no es para principiantes de hecho éste tiene cuatro folios intermedios que son muy complicados y justo el folio este de aquí también luego ya tiene aquí otros dos más que le voy a quitar veis o sea este folio tiene mucho de aquí que es súper sencillo amarillito es el cielo este igual prácticamente todo es amarillo y luego éste tiene sería hasta aquí también tiene esta parte a ver este también es complicado pero bueno tiene esta parte cita pero es que justo ese de ahí es que va va todo ahí con confeti y luego tiene los cuatro centrales que van haciendo lo de las casitas que aunque son los más divertidos porque ya vas viendo todo pues tiene lo suyo y luego quedarían cuatro chiquititos abajo que creo que son de tres cuadritos así una cosa sería esto qué bueno estos tres meses para cada cuadrito porque son 4 1 2 3 y 4 lo muevo está esto desajustado pues no creo que a esto se dan facilito porque es poquito más que nada porque es poquito y nada pues así vamos ponde también fotos del terminado creo que tengo por aquí para la que no lo haya visto quedaría así terminado yo estoy encantada me parecen precioso esos colores que tiene la casa la gente que va con sus regalitos y esto es paseando al perro me parece precioso de hecho he visto esta parte que la tiene ya marina terminada con los coches y muy bonito me gusta muchísimo veis lo que os digo este es el folio que yo tengo ahora que este y cualquiera de estos siempre tiene amarillo pero este pues nada pero bueno como hay que hacerlo al final pues ya me lo he quitado y ya está vale bueno pues este por aquí y ahora os enseño labores que tengo empezadas que no he avanzado esos han sido hasta ahora los avances y ahora vamos a recordar un poquito lo que tengo lo que tengo entre manos vale en primer lugar bueno mira si aprovecho os enseño otra vez mi una de mis fundas que me hice esto recuerdo que lo hice con la intención de que se pusiera aquí lo que estás haciendo con prisión piloto y luego lo planchas y desaparece aunque se ve perfectamente pero bueno por si acaso este es el sal un sal que estoy apuntada y que ya ha terminado y yo pues como veis son los años y los años y los meses del año y yo llevaba hasta creo que en el último llevaba hasta julio ah pues éste también son avances porque he hecho esto de agosto esto de agosto no lo llevaba esto de agosto veis hay muchos colorines pero es que se me acabó uno de los frisión tuve que coger otro va un rollo pero bueno eso se plancha luego se va y entonces pues yo voy así por agosto quiero terminarle porque la verdad que todo ha sido por falta de tiempo pero no me gusta apuntarme a un sal y olvidarme de él como si a la venga me apunto a 20 y no hago ninguno no quiero ser un poquito responsable y terminarlo y perdonarme a las compis que lo estáis haciendo conmigo pero de verdad que lo voy a terminar vale me voy a ir poniendo poquito a poco y lo voy a ir haciendo a agosto me queda poco porque realmente es debajo de las de las setitas como unas líneas en verde aquí un poquito de césped y terminar la mofeta que esto es una mofeta está en la parte de la frente la colita en la tripa y luego ya pues los cuatro meses que quedan septiembre octubre noviembre y diciembre son los más grandes porque si veis aquí estos son chiquititos ese era chiquitito este era chiquitito pero justo es que menos que me quedan son todos grandes son todos así de este tamaño que vamos a ver que se hacen en nada pero que hay que hacerlo claro pero prometo que lo voy y lo voy a hacer luego no sé qué hacer con él sí si ponerlo en una bolsa de proyectos o en no lo sé lo tengo que ver tengo que ver a ver en qué o un cojín no lo sé tengo que tengo que pensarlo darme ideas si tenéis ideas no lo quiero enmarcar vale tipo cuadro no no quiero hacer otra cosa con él y nada que me está encantando me parece súper divertido monísimo pero bueno que ahí voy poco a poco vale los pondré también la última vez como lo llevaba para que veáis esperamos ya os digo yo que yo creo que era hasta julio vale pues este por aquí y ahora sí de estos otra de mis fundas genial me gusta muchísimo la funda y estas cremalleras bicolor son geniales y este es el cuaker de otoño que le estoy haciendo el lino 28 y sólo llevo esto y sólo llevo eso nada más pero bueno ya me he propuesto con una amiga que también lo está haciendo qué qué vamos a hacer aunque sea un motivo al mes para ir pues poquito a poco avanzando le la verdad que es una labor que me gusta muchísimo y yo lo había pensado empezar a hacer lo empezar a pensar hacerla para como distraerme de los que van cubiertos del todo pero nada más lejos de la realidad porque como es lino y encima los motivos están separados se borda muy bien porque se borda muy bien pero cuando tienes que contar para irte para hacer otro motivo es donde a mí por lo menos me viene la dificultad que soy tengo que contarlo como 20 veces venga y ahora aquí ya está aquí y no voy a ver si me he equivocado porque claro si te equivocas luego no te cuadra nada entonces esa es la la única dificultad porque bueno los hilos es de una hebra sabéis que sólo tengo yo lo compré los valdán y lo único que son muy secos y hay que hay que encerar los pero bueno no hay ningún problema se enceran y ya estáis no coger hebras muy largas que a mí me encanta coger hebras muy largas pero bueno yo creo que va a quedar muy muy bonito los colores son fantásticos y y poquito a poco cuando lo retome pues ya no os lo iré enseñando en avances de momento aquí se queda guardadito y el otro que tengo empezado es esta funda que me compré que está bueno pues esta no se ve lo que hay dentro las compré en aliexpress están chulas para salir con él y con ellas así de llevarlas a cualquier sitio la llevas como tipo asa y aquí tengo el maravilloso harry potter veis ahí tengo los hilos que los voy embobinando según los voy necesitando este lo estoy haciendo con hilos de xd esa ida 18 y bueno mirar no lo voy a abrir más porque realmente sólo llevo eso no he avanzado desde la última vez tengo que decir que es un cuadro que me encanta que yo soy una friki incondicional de harry potter me gusta me he leído los ocho libros tengo las ocho películas las veo de vez en cuando me encanta el merchandising de harry potter cuando hubo una exposición aquí en madrid mi hermano de reyes nos regaló a toda la familia ir a verla y la disfrutamos todos y me gusta muchísimo y bueno pues de momento sólo llevo estas dos banderitas son griffindor y half el pad para quien sea tan friki como yo y llevo a harry potter y a ron weasley vale y bueno según vaya haciendo os iré para las que os gustaba las que no pues lo siento mucho pero os iré diciendo tengo que decir que los hilos cxc me han encantado o sea me han encantado se cubren bueno esto se ha ido a 18 también hay que decirlo pero es una pasada me encanta me encanta mirar ese color cremita no sé si apreciáis el brillo pero yo si lo aprecio a lo mejor en cámara no se aprecia tanto pero yo para mí lo veo espectacular por este el precio que tienen o sea hay cosas que dices bueno es que por el precio que tiene no puedes pedirle más pero es que yo veo una calidad espectacular para el precio que tiene o sea hay que aprovechar estas estas maravillas y hoy si agarro no le tengo ni acabado mirar ni le ha acabado pobrecito mío bueno pues tengo muchas ganas de retomarle pero querría terminar alguno de los a ver el sal de bordando bordados y punto no porque va para largo pero a ver si termino el sal de los meses o la casa junto al río y ya me voy metiendo con este en profundidad con el harry potter tengo pensado empezar algún otro que ya os diré pero bueno esos son proyectos que ya iré diciendo poco a poco y bueno el otro que tengo empezado esperar un poquito que os lo voy a buscar ya lo encontrado el otro que tengo empezado es este que empecé de las casitas mirar lo que me pasó os acordáis en la playa pero bueno ya está solucionado marina me mando esa parte es este que le empecé pues eso en la playa y qué pasa pues que le he dejado guardado no llevo mucho bueno por aquí si lo veis que no llevo mucho y este sí que le voy a guardar para el verano cuando llegue verano que tengo menos tiempo y tal es un cuadro muy sencillito de hacer pues le guardaré y cuando llegue el verano le retomaré y este será mi kit de verano y bueno yo creo que hasta aquí todo no creo que no tengo nada más ya os contaré el próximo vídeo quiero hacerlo de de las de los de mi opinión sobre los mi mejor bastidor de los bastidores y nada más besitos a todas y a todos abordar abordar